El intento de suicidio es el acto autolesivo con intención de provocar la muerte, pero que finalmente no resulta mortal. Un intento de suicidio puede dar lugar a lesiones, pero no necesariamente, pensamientos, planes y actos preparatorios relacionados con el suicidio. Indicó Robert Iván Sandiváñez Balvin, psicólogo del Hospital El Carmen. El intento de suicidio, en otras palabras, claramente es quitarse la vida, no querer vivir. Entonces la persona se siente atapada dentro de su mundo, el hecho de tener un problema que no tiene solución y opta por quitarse la vida. Los intentos de suicidio generalmente ocurren en personas que presentan depresión, historial de abuso sexual, físico, emocional, personas con factor al consumo de alcohol y drogas, asimismo en cuestiones de vidas estresantes como problemas serios o a nivel financiero o en las relaciones interpersonales. Una de ellas es tener un problema muy estresante en el cual la persona recurre a la última salida que él tiene o ella en quitarse la vida. Entonces opta por mecanismos que tienen a la mano y tratan de decir o ponerse en su cabecita de que es la única solución el hecho de morirse y solucionar su problema. El psicólogo aseveró que las personas que intentan suicidarse con frecuencia están tratando de alejarse de una situación de la vida que parece imposible de manejar. Asimismo recomendó a los padres de familia estar atentos a los signos más frecuentes del intento de suicidio, tales como hablar acerca del suicidio, por ejemplo, hacer afirmaciones como voy a matarme, quisiera estar muerto o desearía no haber nacido. Lo más grave de esto es que el intento de suicidio en algunas personas es prevenible. Los signos y síntomas que la persona va atravesando, o sea, manifestándolo a través de sus amigos, sus familiares. El hecho de no querer vivir, el hecho de que está cansado de esta vida, o sea, ya lo va dando luces, de que va preparando el tema de morirse. Estas personas no quieren conversar con nadie, están en una tristeza profunda, se aíslan. Muchos de los que cometen intentos de suicidio están buscando alivio de sentirse avergonzados, culpables o una carga para los demás, sentirse como víctimas, sentimientos de rechazo, pérdida o soledad. Dentro de las causas está un rompimiento con la pareja, puede ser un abuso sexual, también puede ser la violencia, puede ser también una mala nota, o sea, en los adolescentes, o de repente una decepción amorosa, separación de los padres. Entonces, esos signos es muy importante identificar en una persona, ¿no? El llanto frecuente, el bajo peso, inclusive otra de las causas es la drogadicción, o el consumo de alcohol, ¿no?, que también son factores que contribuyen al intento de suicidio. La mayor causa de muerte en suicidios se dan en las mujeres, por diferentes objetos, ¿no?, objetos como objetos pulsocortantes, guilés, cuchillos, inclusive lapiceros, ¿no?, lo utilizan para agredirse y tratar de llamar la atención con cortes. Jessica Cotera Rojas, coordinadora de Etapa, Vida y Adolescente del Hospital El Carmen, invitó a la población adolescente a acudir al consultorio externo de la estrategia, para que puedan ser evaluados y si en caso los requieran ser derivados por interconsulta al consultorio de psicología. Invitamos a toda la población, a todos los adolescentes de Huancayo, que acudan al consultorio de la etapa de vida del adolescente aquí en el Hospital El Carmen. Estamos atendiendo todos los días, de lunes a viernes, con un horario diferenciado.